Espero poder contar alguna vez en vídeo lo que he sentido hoy poniéndome la crema el hecho de ponerse la crema no significa solamente protegerse del sol no significa solamente protegerse, no significa es una forma más de conectar estirándome, masajeándome, conectándome y desconectándome relajando, olvidando y vas haciendo diferentes movimientos y ya dejas de sentir incluso tu cuerpo antropomorfo pero sigues tocándolo y sigues masajeándolo con la crema a veces se te olvida que te estás dando crema pero dices voy a matar dos pájaros de un tiro hago una experiencia extrasensorial a la vez que me protejo en el mundo terrenal somos el conjunto encadenado de todas las conciencias desde que los seres vivos están aquí los primeros hombres que fueran cazadores no tenían la tecnología que hay hoy pero algunos tuvieron esta sensación de vivirlo y aunque no lo consiguieron lo fueron transmitiendo y no tiene por qué ser genético porque estamos gilipollas la familia no es absolutamente nada es una forma de incubadora en cómo viene la conciencia desde el otro lado siempre somos reencarnaciones de nosotros mismos en diferentes épocas que puedas imaginar todo está ahí no tiene nada que ver ni la genética es que es tan ridículo heredar esta locura de forma genética todos venimos así de serie todos lo que pasa es que muchos se esfuerzan en curarse en convertirse en algo para evolucionar en algo y tener un progreso de algo y cuando puedes disfrutar de todas estas cosas naturales que no es de la naturaleza que me ha pasado con 40 grados polución a eso es a lo que me refiero la gente dice que fuerte eres no es que no hay que luchar contra los elementos no hay que luchar contra nada no tienes que luchar contra ti nunca no tienes que aparentar nada no pretendas ser quien no eres porque si consigues algo te habrá caído una condena para el resto de tu vida